bueno amigos como posiblemente ya vieron en el título del vídeo en el vídeo de hoy les traigo al honda accord 2020 es la versión tope de gama el gran touring me parece que se llama y la verdad es que es un auto que realmente el día que se estrenó causó mucho mucho gran revuelo uno por su diseño y otra por su potencia porque si tiene muy muy buena potencia tanto así que se le pone a un mustang ecobus hablando ya de deportivos entre comillas porque un ecobus pues no es tan deportivo pero bueno ahora sí les presento realmente este auto que a mí me encanta de verdad pero antes de comenzar les dejo la intro y y y pues bueno amigos aquí lo tenemos vean eso, realmente algo que a mi me encanta es el frente, ese frente como ahumado realmente en la parte de abajo la parrilla pues es negro brilloso pero arribita está como ahumado con cromo es como negro cromo pero ahumado no es totalmente negro, realmente se ve muy bien, los faros por supuesto estos en led que realmente utilizan mucho los japoneses estos faros estirados, también lo hace Mazda que para mi gusto se ven bonitos, la parte de los neblineros también son así como estiraditos en led por supuesto que se ven muy muy bien, algo que me gusta del Accord es que desde lejos se ve el intercooler y realmente lo hace ver pues bastante agresivo, bastante bonito, todas las líneas y el carácter que tiene este auto pues lo hace ver muy atractivo para mi gusto por supuesto en la parte de la llave pues tenemos la llave ya con algunos años en el mercado de Honda que es bastante bonita para mi parecer aún sigue siendo una llave pues muy muy bonita que tiene lo necesario para abrir y cerrar seguros el botón de pánico y también para abrir la cajuela es todo lo que tenemos y pues es bastante útil ahora en las partes de las puertas pues tenemos aquí como acolchado es vinipiel por supuesto todo esto, todo esto es acolchado insertos en cromo que para mi gusto se ven muy muy bonitos todos los controles también de los espejos por supuesto y también tenemos memorias para los asientos que eso por supuesto se agradece bastante en el tablero por supuesto que es suave realmente la calidad es bastante buena y pues también tenemos aquí algunos insertos en aluminio que se ven pues bastante bonitos por supuesto que aquí tenemos nuestra botonería de seguridad y aquí tenemos algunas molduras que asimilan fibra de carbono por supuesto no es fibra de carbono pero son bastante bonitas pero veamos que tal en la parte del volante en la parte del volante la verdad es que obviamente tiene un forro pero realmente es muy muy bueno el volante realmente la calidad pues se siente al menos las costuras se sienten de muy muy buena calidad la botonería también tenemos más insertos en aluminio que la hacen ver pues un volante bastante lujoso por así decirlo de muy buena calidad y aquí tenemos nuestros controles para la pantalla y aquí tenemos todo para nuestra pues velocidad crucero y ese tipo de cosas como les digo pues tenemos una pantalla en led todos los tacómetros todo es led es una pantalla realmente grande yo calculo que al menos tiene 8 o 9 pulgadas es muy muy grande y pues como les digo aquí tenemos los controles aquí podemos mover todo tenemos una perilla aquí que es la que mueve todos los ajustes podemos ver la música la navegación el audio los apoyos de manejo así es también tenemos mantenimiento de carril aquí están los botones y por supuesto nuestra velocidad crucero también tenemos sistema por voz para colgar y contestar el teléfono eso significa que también tenemos Android Auto como les dije pues este ya obviamente es 2020 ya tiene un dueño y pues ya tiene aquí sus paletas obviamente eso no viene de agencia las de agencia vienen bastante pequeñas y aquí el dueño le puso unas pues más grandes que le hacen ver muy muy atractivas en la parte de la pantalla vas a encontrar navegación los ajustes de tu teléfono ajustes de la pantalla la radio FM el audio bluetooth la conexión de teléfono inteligente la computadora de viaje que es la que te informará el rango pues del vehículo los mensajes por supuesto también si te aburres los puedes poner como para descansar los puertos USB y la radio y el reloj de la pantalla ahora si no te si tú no le sabes mucho a las pantallas Touch pues no te preocupes porque también hay botonería todo lo que te acabo de explicar pues lo tienes en botonería por supuesto que tenemos una perilla física para subir y bajar volumen tenemos más insertos de estos tipos fibra de carbono que son bastante bastante bonitos tenemos aquí pues los acabados que para mi gusto son muy muy buenos realmente me sorprende Honda el botón por supuesto que es de encendido de botón y aquí está nuestro cable para el Android Auto aquí tenemos una salida de 12 voltios bastante útil y si a ti te molesta pues no te preocupes la puedes cerrar entonces como les digo pues está bastante equipado me sorprende el auto tenemos nuestro botón de parking si ya no hay una palanca que raro realmente pero realmente muchas marcas lo hacen cosa que está muy raro porque solo lo hacen por lo general marcas premium por supuesto que aquí tenemos nuestro botón de reversa neutral y drive también tenemos modo sport o sea que tenemos modos de manejo ahí está sport o modo eco que es para ahorrar combustible tenemos dos portavasos tenemos un freno pues electrónico ya no tenemos el freno aquí casuales comunes que se solían ver antes ya por fin está muy muy actualizado por supuesto que esto está forrado en piel y es muy muy grande la parte del reposabrazos realmente es muy muy grande el espacio pues es muy muy bueno tenemos aquí un espacio para poner tus monedas que realmente le va muy bien los asientos pues los asientos son muy muy suaves unos asientos que te agarran muy bien que realmente le va en la calidad al menos a lo que percibo le va muy bien la calidad se siente de bastante bastante buena calidad en la parte de la guantera que tenemos veamos el espacio pues tenemos una guantera bastante amplia obviamente viene con sus instructivos y todo pero realmente la parte de la guantera viene con muy muy buena calidad y también muy muy buen espacio entonces vayamos a la parte trasera ah se me olvidaba también tenemos un quemacocos aquí está realmente y también un lugar para poner tus lentes vean eso bastante útil el quemacocos pues nada más es para la parte de los pilotos del piloto y copiloto y ya es todo pero realmente está bien dentro de lo que cabe creo que el equipo es bastante bastante bueno pues bueno en la parte trasera los plásticos aquí ya tenemos plástico cosa que pues se me hace muy raro porque en el segmento pues no se suele utilizar plástico en la parte trasera aquí pues tenemos tenemos insertos en aluminio y en la parte de aquí seguimos teniendo piel y también tenemos algunos insertos en aluminio en la parte de los cristales que lo hacen ver pues bastante bastante bien ahora veamos el espacio trasero ojo el respaldo está hasta lo máximo trasero realmente está súper súper atrás y veamos qué tal pues me queda el espacio en espacio me quedan yo creo al menos dos pulgadas mínimo realmente tiene buen espacio para los que no saben pues yo mido 1.79 mi espacio de cabeza pues tiene al menos dos pulgadas fácilmente realmente le va bien en el espacio si tú mides 1.90 no vas a tener ningún problema pues por estar aquí en la parte trasera tenemos el túnel de transmisión el túnel de transmisión realmente es bastante grande no entiendo tanto por qué por si es tracción delantera pero no sé tal vez en algunos mercados se ofrezcan tracción integral pero aquí es bastante bastante grande ahora los asientos por supuesto que tienen sus tres cabeceras también tienen este diseño que es el mismo que manejaba el Civic no sé si recuerdan el 2016 y pues los asientos siguen siendo bastante bonitos se siente la calidad realmente es muy muy buena y los asientos siguen siendo muy cómodos tenemos sistema ISOFIT por supuesto y pues realmente le va muy muy bien también tenemos para agarrarnos hasta del lado del piloto que eso es algo muy muy raro pero pues realmente le va bien vayamos a la parte de la cajuela a ver qué tal le va bueno el espacio de la cajuela realmente es muy muy grande creo que está de más decirlo aquí te caben cuatro maletas grandes realmente te puedes ir a un viaje familiar sin problema caben fácil cuatro maletas grandes y algunas dos medianas en la parte veamos si tenemos llanta de refacción pues tenemos todo el equipo para hacer el cambio de llanta tenemos nuestro gato nuestra herramienta y en la parte de abajo tenemos nuestra llanta de refacción por supuesto es de uso temporal entonces si es todo lo que tenemos tenemos algún gancho acá hay otro y tenemos una red es todo y también tenemos una luz de cortesía de ahí en más no hay nada ahora vayamos a la parte de los escapes creo que es algo que llama mucho la atención se me hacen muy muy bonitos y no no son falsos realmente estos si son reales tenemos por supuesto cámara de reversa y también sensores ahora vayamos a la parte del motor a ver que nos ofrece este vehículo pues bueno aquí tienen el motor es un motor pues bastante confiable y como les digo pues ya tiene realmente tienen poco en el mercado y pues le ha ido muy muy bien desde el día en que se lanzó su motor es 2.0 litros turbo por supuesto su potencia es de 247 caballos de fuerza y 273 libras pie de torque imagínense eso en un auto familiar realmente pues el auto tiene potencia como les digo el auto se le pone un mustang ecobus y pues realmente para el segmento es algo raro ojo también hay autos con más potencia como por ejemplo el mazda 6 pero para mi gusto este vehículo es más atractivo pero como les digo para gustos colores hay gente que prefiere el mazda 6 y pues cada quien ahora tenemos entradas de aire como les digo está súper súper bien equipado el auto y realmente el motor pues es muy muy confiable la transmisión es de 10 velocidades imagínense esa locura el auto realmente está hecho para economizar pero también tiene la potencia como para ponérsele a un auto deportivo finalmente ustedes que opinan realmente este auto a mi me encanta se me hace una locura se me hace un auto que tiene mucho mucho el ADN japonés honda ya saben que utiliza mucho sus autos para meterles un toque de ADN deportivo finalmente ustedes tienen la última opinión así que déjenme en los comentarios que tal les pareció yo soy Koi y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!